Bueno, nosotros integramos junto a Fernando, mi compañero, la lista celeste roja, que es la número 5 a nivel departamental, que acompañamos también la lista celeste número 2 a nivel provincial. Nosotros conformamos una alianza con compañeros de distintas agrupaciones y el desafío es trabajar juntos partiendo y fortaleciendo las características comunes y oxigenando un poco el espacio que ya veníamos construyendo con la lista oficial que es la celeste. ¿Vos ya integrabas, no? ¿La comisión actual? Sí, sí, sí. Yo soy la secretaria general adjunta actual de este consejo departamental. Permanentemente salimos a la calle, permanentemente estuvimos caminando las calles, justamente reivindicando los derechos de los docentes, manifestando cuando los derechos se veían vapuleados, siempre considerando que las razones son justas. Acá los compañeros que me acompañan estuvieron siempre militando a la par nuestra, no solamente éramos los de la conducción, sino los compañeros que forman parte de la agrupación de este proyecto colectivo docente. En esta lista nos acompañan referentes de la localidad, tenemos al compañero Gustavo Franceschini, la compañera María Rosa Jara, Marcela Tolosa y Carmen Camarano. Bueno, compañeros militantes, compañeros que ya nos vienen acompañando en esta gestión y que apostamos obviamente a ellos por las cualidades y las potencialidades que tienen. Bien. Recordemos el día que se van a realizar estas elecciones. 23 de agosto, de 8 a 18 horas, todos los afiliados deben asistir a las mesas de votación con DNI. Bien. Hay mesas en todo el departamento, ¿no? Hay mesas en todo el departamento y de la misma forma que hay mesas en todo el departamento, compañeros de todo el departamento conformamos esta lista celeste roja. ¿Cómo pueden hacer aquellos para averiguar dónde están ubicadas las mesas? Pueden comunicarse con alguno de nosotros, si tienen los contactos, están publicadas en las páginas oficiales del sindicato y llamando a la delegación o a la subdelegación de Carlos Paz. Bien, yo acompaño en la lista a Verónica y, bueno, lo hacemos en esta alianza, represento al sector, digamos, rojo de la lista celeste y estamos en alianza porque consideramos que hay un trabajo que se ha venido haciendo bien, que hay que sostener y que estamos apoyando con esta propuesta política y desde nuestro lugar lo que queremos aportar es una mirada diferente, oxigenar, como decía ella, la conducción del departamento y que nuestras ideas, que en algún momento han sido ideas planteadas desde la oposición, ahora las podemos llevar adelante ya en esta unidad que nos creemos que fortalece al sindicato. Bueno, estamos atravesando un momento que, como todos los trabajadores, estamos en una situación, en realidad, como todo el país, una situación muy compleja, no hace falta que aclaremos sobre ello. La situación del docente, si bien nosotros a nivel provincial tenemos la estabilidad laboral, en lo que trabajamos en la escuela pública, en la estatal, tenemos la estabilidad laboral y eso nos permite transitar estos años con más tranquilidad. De todas maneras, el ajuste también lo sentimos, el ajuste también lo vemos en los distintos programas nacionales que prácticamente no funcionan ya desde hace unos años, pero este año se ha notado con mucha más fuerza. Y bueno, desde el sindicato la idea es seguir reclamando por la paritaria nacional, seguir reclamando porque se sostenga y se vuelva la idea de un presupuesto educativo que supera el 6% del PBI a nivel nacional y que eso se vea también en las jurisdicciones provinciales. Así que estamos en esa lucha y en lo concreto en la provincia, bueno, acompañando en las escuelas privadas que ha habido muchas con serias dificultades de pago o cuestiones de edilicia vinculadas a la crisis, que por supuesto que está todo el apoyo del WPC detrás de ellas. ¡Gracias!